Hola, mi nombre es Juan Sebastián Niño, soy abogado, vivo en la ciudad de Valledupar. La televisión cumple un papel muy importante, al igual que todos los medios de comunicación, porque hacen parte del cuarto poder, como muchos lo llaman. Es la forma en que se comunican unas ideas, es la forma de que mucha gente se educa en este país, por medio de la televisión. Entonces, el medio de comunicación no debe fingir tener una estrategia de objetividad cuando se basa en su propia opinión personal. Más bien, debería ofrecer alternativas y brindar verdades. Votamos 9,76 millones de toneladas de alimento anualmente. Esto quiere decir que es más o menos la tercera parte de los alimentos que circulan en Colombia. Nada gracioso, ¿verdad? Sobre todo si pensamos que 8 millones 556 mil personas en Colombia están bajo la línea de la pobreza, es decir, padecen de hambre. Todos estamos pasando por la misma situación. Es una situación tétrica y desesperante, sobre todo para la gran mayoría de este país que siempre ha vivido en medio de la pobreza. Nosotros sabemos cómo ayudar a las otras personas y en realidad yo, por ejemplo, le puedo ayudar a mi vecino, le puedo ayudar a la persona que está al lado mío, a mi compañero del trabajo, a mi compañero de la universidad. A, bueno, a tantas personas que podría ayudar con algo mínimo. La televisión sigue cumpliendo ese papel, pero en el sentido de que nosotros no estamos en la capacidad de poder ayudar a más gente, sino a nosotros mismos. Porque las condiciones socioeconómicas de la sociedad colombiana se han profundizado en una pobreza muy terrible. Mucha gente quiere ayudar, pero solo tiene para ayudarse a sí mismo y tal vez solo a su familia. Porque si podemos ayudar y no ayudamos, somos unos tristes ricos. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos.